La verdad es que está muy bien 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 Me gusta este álbum de música Mucho cuento tendré que echarle Y fingir que estoy enfermo Para poder escuchar 6 horas de álbum Te voy a entrullar Te voy a entrullar, Bruja Pastorio Paso del colegio, te voy a entrullar Oscar, How I Made Your Mother How I .50 Toda la serie esta que empieza en Post House Se rodaron aquí Y también la serie alemana Casper A mí me gusta mucho este pueblo Porque tiene toda una flora Que es para estudiar Es para estudiar Mira Bienvenido a alergia Tengo el sida moteado Tengo el sida moteado Tengo el sida motel 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 Ni las nenas ni las sávias, primero de todo la flor. ¡Eh, eh, eh! ¡Penita! ¡Ya estamos en el campamento Calvario! ¡¡Penita! ¡Come on! ¿Pero qué es esto, puta mierda? ¿Qué es este tío? Es verdad, la lucha huele a pedo y no hay agua. ¡Fíjense en las puras junturas! Por ahí se filtra toda la ilusión que traíamos. Cuando lo compras por el eBay y te llega a casa, aprendí de Santa Claus. se acabó, la aprendida de Santa Claus se acabó. Muchacho, ¿quieres caminar? ¡No me apretéis el perro de aquí! Así fue, en el cárcel que borra Tatú, que era seguro que se hizo un tabú e hubo que pagar con los fondos de los cintos del sótano. ¡Está pasando una crisis muy fuerte! ¡Es horrible! ¡Y nosotros estamos borrando con el áster ubicado! ¡Crisis Perrini! ¡Han dicho cálmate! ¡Está bien una crisis de rotini! ¡Estamos pasando una crisis de rotini! ¡Y ahora mismo se hace, bol! ¡Se acabará de hacer un tatú! ¡Y este tatú ha habido que borrarlo con un láser muy caro! ¡Pero si no somos tu celos! ¡Yo no estoy diciendo guantes! ¡Ay! ¡Con Nicolás y después de la libertad! ¡Es una sensación de guantes! ¡Niña! ¡No, no! ¡Ya eres mozica! ¡Ya eres mozica! ¡Pero esto lo podemos vivir en el niño! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero ayer nunca había vivido esto! ¡Pruémalo, pruémalo! ¡Olé! ¡Está rofla, eh! ¡Está buena la virruja! ¡Sí, está buena! ¡Ya me está sentando bien, eh! ¡Ya me está sentando bien, eh! ¡Está buena! ¡Está buena la rofla, no? ¡Dentrarte esa va otra! ¡No, en fin! ¿Por qué me sigue? ¡Por si quieres otra! ¡Ah, no! ¡Pero todavía me queda! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Niña! ¡Niña! ¡Dulce! ¡Niña! ¡Niña! ¡Piensa que eres joven! ¡No puedes dar tu amor! ¡Niña! ¡Niña! ¡No puedes estar así, por favor! ¡Eres joven! ¡Piensa que eres joven! ¡No eres un destroyer! ¡Por favor! ¡Niña! 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 ¡Dame...Dame...dame money! ¡No puedo! ¡Add una...dame money para el...divicio! ¡No puedo! ¡No puedes beber! ¡Niña! ¡Abre la boca! ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! ¿Piensas que eres joven? ¡Ay qué maldito! ¡Ney, sí por favor! ¡Rígame, vígame! ¡Ney, sí! ¡Acába! ¡Sobrigue cuando una mujer ríe! No te acuerdas que esto era el ramo del femen, el ramo ese de oh 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa Lice? ¿Cómo estás? ¿Mal, no? Se te ve bastante en la mierda. Venga, quiero ir al colegio. No puedes ir al colegio, no te ves que estás delirando y estás con toda la mierda esta. Quiero ir a los estudios, quiero ir al colegio. Estás loquísima Lice, estás fatal. Estás perfecta. Es solo un catarro lo que te ha pillado, que se te ha ido la olla completamente. Estás perfecta. Estás fatal Lice, te ha ido la castaña. Te he traído el videojuego este de tu hermano, se llama Hugo, y es buenísimo, salía del telecupón, y es como de un elfo minero, que creo que es gallego. Dale una oportunidad, dale una oportunidad. Mira que te estás degradando, ahí sí que te estás degradando. Hola, soy el payaso Calvario, y me he inventado el campamento Calvario como negocio. Y tendré pinturas para niños, y bizcochos, y mesas de colores, comprados en la Facultad de Bellas Artes, para que a los niños les guste. Todos los matemáticos, y tendremos jabones para todos, que vamos a venderles, para ser muchos niños, en este campamento. Tendremos, pompillas, las esponjas, esas paredes, muchos chelos, de colores, blanco y cerebro. Tendrías para todos, azules, no tendremos, muchos canchillos. Tendremos espacios, donde los espacios se miran, para ver como van pintados, de colores, blanco y cerebro, y ropa para todos, que se las venceremos, a muy buen precio. Aleme... Aleme... Mi hijo es muy pequeño, tiene cerebro tan bien pequeño, y él se hace quizá... OREO Uy, es que es Calma total Sí, sí Liza, de suiza. Liza Liza is crying Bonanit Adeu Jume salvat Liza is crying Liza 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 Gracias.